Hola familias del Distrito Escolar de Kerman. Nos gustaría compartir con ustedes el plan de regreso a clase para el próximo año escolar empezando el 12 de agosto del 2020. Página 1. El Centro del Control y Prevención de Enfermedades. Ha compartido una lista completa de consideraciones para las escuelas de todo el país. Cuántas más personas interactúen con un estudiante o miembro del personal y cuanto más larga sea la interacción mayor será el riesgo de propagación de COVID-19. El riesgo de COVID-19 aumenta en los entornos escolares de la siguiente manera. Hay tres niveles de riesgo. El riesgo más bajo es que los estudiantes y maestros participan en clases virtuales solamente, así que están en casa para las clases, las actividades y eventos. El riesgo más viene siendo que las clases son pequeñas, son en persona para las actividades y eventos. Los grupos de estudiantes permanecen juntos con el mismo maestro durante el día escolar. Los grupos no son mezclados y los estudiantes permanecen seis veces de distancia en el salón y no comparten objetos. El mayor riesgo viene siendo que las clases son totalmente en persona, con tamaño completo y los estudiantes no están separados y comparten materiales. Esos son los tres niveles de riesgos compartidos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Página 2. La reapertura de la escuela está guiada por los siguientes principios. Proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y del personal. Seguir todas las pautas establecidas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de Condado de Fresno y el Departamento Educativo de California. Proporcionar a los estudiantes para que puedan tener rutinas escolares para el aprendizaje y también para ayudarles con lo emocional y académico. Y proveer expectativas claras para los maestros y estudiantes durante este ambiente donde el aprendizaje es bajo emergencia. Página 3. Las expectativas de llegada y salida. Todo el movimiento alrededor y dentro de la oficina y de edificio debe de ocurrir con distancia de seis pies para ayudar a la salud y seguridad de los estudiantes. Los estudiantes y personal no deben de estar en la escuela si muestran síntomas de enfermedad y deben de estar libres de síntomas durante 72 horas. Los estudiantes deben de estar listos para estar en la escuela durante el día escolar y no deben de estar en la escuela si no son horas escolares. Página 4. Plan de aprendizaje combinado. Las escuelas primarias de Kerman tendrán dos grupos. El grupo A va a asistir a la escuela cada miércoles y viernes de las 8 a las 2.40. El grupo B va a asistir a la escuela cada martes y jueves de las 8 de la mañana a las 2.40 y los lunes van a ser alternados, así que una semana va a ir el grupo A y luego la próxima semana será para el grupo B. La escuela entremedia, la Kerman Middle School, tendrá dos grupos también. Ellos irán el grupo A el miércoles y el viernes de las 8.40 a las 3.50. El grupo B, martes y jueves de las 8.40 a las 3.50. Van a cambiar los lunes. Van a ser lunes alternativos también. Una semana será para el grupo A y otra semana para el grupo B. La escuela secundaria, la Kerman High School, tendrá dos grupos también. Grupo A, miércoles y viernes de las 8.40 a las 4. Grupo B, martes y jueves de las 8.40 a las 4. Los lunes también van a ser lunes alternativos, donde una semana va el grupo A. La próxima semana va el grupo B. Página 5. Opciones de modelo de programación de instrucción. Así que los modelos de aprendizaje combinados de rotación de dos días. Los estudiantes se reportarán a la escuela en sus días asignados, sea grupo A o grupo B. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para combinar las familias para que estén en el mismo grupo si van a diferentes escuelas. En los otros días que los estudiantes no estén en la escuela, van a participar en trabajos y tareas de desempeño y proyectos en casa. Los lunes los estudiantes del grupo A y B participarán ya sea en oportunidades de aprendizaje o distancia que viene siendo extrusión en la casa y también en la escuela cuando les toque su lunes estar presente. Página 6. Las opciones del modelo de programación instruccional. Hay otro modelo que viene siendo el aprendizaje en el hogar. Esto es para los estudiantes que no estén en el plantel esconal y no estén participando en la instrucción de aprendizaje en la escuela, pero que van a estar en el hogar debido a que los estudiantes tienen un riesgo significativo de salud y esos estudiantes podrán estar en casa teniendo instrucción en forma remota. Los estudiantes en casa recibirán lecciones diarias y tendrán acceso al mismo contenido curricular de los estudiantes que estén en la escuela en plan A y B. Así que la opción también es de que los estudiantes reciban toda su instrucción en el hogar. Página 7. El modelo de aprendizaje en el hogar. Usted se preguntará quién va a organizar este aprendizaje en el hogar. Tenemos un equipo atento de coordinadores del programa de aprendizaje de distancia y le vamos a llamar el programa HELP para esos que están aprendiendo el hogar. Si usted tiene preguntas tocante esta ayuda y cómo asistir a su estudiante, siempre se debe de contactar con el subdirector de su sitio o de su escuela para ayudarles con estos programas. Pero claro, habrá trinamiento y se va a haber apoyo para ustedes si deciden que sus hijos aprendan en el hogar. Página 8. Las expectativas para los estudiantes. Los estudiantes van a entrar por una entrada asignada porque los estudiantes van a pasar por un kiosk de temperatura. Así que su temperatura será tomada cada día en cuanto entren a la escuela. Deben de seguir con las reglas de seis pies. Los estudiantes no más pueden entrar solos. Así que en la entrada los padres no pueden pasar a la escuela debido a la seguridad en este momento que estamos pasando por COVID. Los estudiantes también al final del día escolar serán llevados a la puerta por sus maestros y allí los padres los pueden recoger de distancia o si se van por autobús, se irán por autobús. Página 9. Expectativas para los padres. Los padres llegarán a la hora del inicio y salida asignada. Los padres dejarán a sus hijos afuera del plantel escolar. Así que padres, otra vez para la seguridad, por favor les pedimos que los estudiantes sean independientes. Siempre va a haber personal de la escuela para ayudarlos a recibir a sus estudiantes y llevarlos a sus áreas asignadas. Así que fuera la puerta los estudiantes van a tomar su temperatura. Ahí se despiden de los padres y los estudiantes pasan por los pasillos solos. Claro, con el apoyo del personal de la escuela. También les sugerimos a los padres si sus estudiantes son ya más mayores, si por favor van a dejarlos en la escuela personalmente, los dejen en la parada de autos. Y si se van por autobús, ahí estaremos para recibirlos. Página 10. Las expectativas del personal. Los personales también, así que todos los empleados, van a pasar por el kiosque para detectar las temperaturas. Ellos también deben de seguir las reglas pasadas por el condado, donde ellos también deben de siempre desinfectarse las manos. El personal deberá usar la distancia de seis pies también en las entradas y las salidas. Y el personal siempre llevará a clase a los estudiantes a las áreas de entrada y salida. Página 11. Grupos de clases. Los equipos escolares crearán grupos de estudiantes que se convertirán en una clase durante el modelo que viene siendo para el emprendizaje en la escuela. Las clases se dividirán por la mitad. Van a haber dos grupos y vamos a tratar de combinarlos por el hogar, así que los familiares estarán juntos en grupo A o en grupo B. Los grupos de estudiantes serán como siempre por grado. Y vamos a tratar de tener las clases pequeñas en los grupos por cada grado. Pueden hacer unas excepciones, como los gemelos o trillizos serán colocados en la misma clase. Y la administración de cada escuela les va a informar a usted padres en a cuál grupo va a estar sus estudiantes, sea grupo A o B, les mandaremos el horario semanal y así pueden tener organización de cuál grupo su familia estará presente. Página 12. Las expectativas sobre el uso de los materiales. Los materiales en la escuela van a ser desinfectados todos los días por los maestros. Para los estudiantes que están en kinder y kinder transicional, los juguetes serán desinfectados y si no son desinfectados, no se van a poder utilizar. Los materiales escolares deben de permanecer en la escuela, así que si tiene un bolsillo de lápices o de plumones que gusta que su hijo use en la escuela, se quedará allí. No se llevará de la escuela para la casa y de la casa para la escuela. Y por el momento, las bibliotecas van a permanecer cerradas para los estudiantes. Página 13. Las pautas de salud y seguridad. Los estudiantes enfermos. Los estudiantes que muestren algunas señales de enfermedad no podrán asistir a la escuela. Por favor, no envíe a su hijo o hija a la escuela si muestran algún síntoma de enfermedad que pueda transmitirse a otro niño o a un adulto. Si algún miembro del hogar tiene síntomas de COVID-19, no debe de enviar a su hijo o hija a la escuela, según la legislación del California y Departamento de Salud del Condado de Fresno. Los estudiantes que muestren signos de enfermedad o tienen una temperatura más de 100 grados serán enviados a la casa de la escuela. Un miembro de la administración, la enfermera o maestro llamará a un padre para organizar la recogida inmediatamente de su hijo o hija si tienen temperatura. Página 14. Pautas de salud y seguridad. La oficina de la enfermera de salud escolar no más va a ser usada y va a estar disponible para los estudiantes que deberán ser enviados a casa debido a una enfermedad o también algo más grave o que necesitan medicamento o tienen un problema de salud grave. Página 15. Así que pérdida de un diente, si tienen lesiones a la cabeza o algo severo, podrán ir a la enfermera, pero de otras causas van a estar en el salón y los maestros los podrán asistir. Página 16. Hemos compartido con ustedes síntomas relacionados con el COVID y hay una lista para ustedes para que puedan confirmar si su hijo o hija está teniendo síntomas del COVID. Página 17. Los movimientos de todas las personas dentro, fuera y en todo el edificio siempre será supervisado por un adulto. También vamos a incluir que se deben de lavar las manos todos antes de moverse de una sección de la escuela a otra. Deben de mantener sus manos y pies en su lugar. Usar el baño que va a ser asignado para ellos y que también va a ser desinfectado muy reciente y cada rato durante el día escolar. Y también los estudiantes deben de lavarse las manos después de usar el baño como siempre. Página 18. Juego al aire libre. Las expectativas son que los estudiantes puedan jugar al aire libre. Se espera que los estudiantes sigan las reglas que siempre se han inculcado en la escuela, pero también en este momento gustaríamos que los estudiantes tengan su distancia social y también no se permite compartir equipos durante este tiempo. Los estudiantes podrán jugar en el equipo de patio de recreo, pero no van a poder compartir cosas como pelotas, juegos, juguetes, bicicletas, etc. Página 19 es una mostración de cómo se mirarán los escritorios en la clase y cómo los estudiantes darán distancia de ellos y los otros alumnos en clase. Página 20 son los diseños de construcción. Cómo vamos a usar nuestras entradas y salidas teniendo distancia para que la salud de los estudiantes sea respetada. Página 21. Distrito Escolar Unificado de Kerman. Mantenimiento y operaciones repuestas para el COVID-19. La limpieza y desinfectación será una rutina diaria y cada rato para nuestras clases. Nuestro enfoque durante las horas escolar serán las superficies tocadas con más frecuencia. Tenemos una máquina de nubilización que se utilizará para cada edificio escolar todas las noches. También hemos hecho unos cambios durante el verano para ayudar con el COVID-19. Hemos cambiado los filtros de aire. También tenemos nuevos equipos de desinfectante. Los estudiantes se van a tener estaciones más para poderse limpiar las manos con desinfectante. También van a haber más personal que va a estar dispuesto a ayudar con estas áreas para asegurarse que los estudiantes estén teniendo las precauciones y prácticas que deben de tener. Distrito Escolar Unificado de Kerman. Mantenimiento y operaciones para las respuestas de COVID-19. La limpieza y desinfección va a ser muy importante y una rutina diaria con nuestras clases durante el día escolar. Vamos a seguir desinfectando las áreas que son tocadas más por los estudiantes. También en las noches vamos a tener una máquina que nubiliza y se va a estar utilizando cada noche para los estudiantes. Y también hemos tenido unas precauciones durante este verano para ayudar con este COVID-19. Hemos cambiado filtros de aire en las clases que ayuda el aire que sea más purificado durante el día escolar. También tenemos más estaciones de desinfectadores para las manos para los estudiantes. Y claro, los maestros siempre van a estar al tanto que los estudiantes estén tomando las precauciones y también todos los empleados. Página 22. El Distrito Escolar de Kerman ha comprado nubilizadores que ayudan a las áreas más grandes y abiertas. Así son desinfectadas directamente, pero también por nublina. Y así que los estudiantes puedan tener áreas de patio, recreo y en el salón más limpias que lo normalmente. Página 23. El Distrito de Kerman tenemos ahorita los mejores filtros de HVAC, lo que significa que te hemos comprado filtros que son MED-13 y esos proporcionarán el aire más limpio para nuestro personal y estudiante. Los filtros se cambiarán tres veces al año y sigamos al tanto de ellos para estar seguros que sus hijos estén teniendo el aire más puro durante el día escolar. Página 24. El Distrito de Kerman ha agregado desinfectantes de manos libres al tacto. Hemos colocado estaciones de desinfectante de manos por todas las escuelas. El desinfectante tiene 60% de concentración de alcohol y esto ayudará a los estudiantes y el personal para tener precaución. Página 25. El Distrito de Kerman va a tener capacitación del personal, así que todos los empleados de mantenimiento van a saber sobre los procedimientos adecuados de limpieza y desinfección para cada área para que sus estudiantes estén seguros y también los empleados. Página 26. Desinfectar el autobús. Para los estudiantes que se van por autobús diario y llegan a la escuela por autobús diario antes y después de cada recorrido, el conductor deberá limpiar y tallar las áreas de alto contacto y desinfectar con el nobilizador cada autobús. Se requiere una distancia social de seis pies en las paradas de autobús escolar. El conductor y los alumnos deberán usar equipo de protección y el personal claro. En el autobús van a ver dispensador de desinfectante de manos en su lugar de la entrada. Los alumnos que son hermanos o que viven juntos se pueden sentar juntos, sino los otros asientos van a ser marcados y así los estudiantes tienen su distancia. Se abrirán las ventanas para que haga aire libre y también todos los pasajeros deberán usar una máscara durante el transporte. Así que antes de que suban su estudiante al autobús, debe de llevar una máscara por favor. Página 27. Den demostraciones para los estudiantes que se irán por autobús y cómo serán marcados. Por favor recuerden si son hermanos o en el mismo hogar, sí se pueden sentar juntos. Página 28. Los procedimientos durante las comidas de los estudiantes. Todos los estudiantes comerán en sus espacios designados interiores o exteriores si el clima lo permite y van a mantener distancia social. Los estudiantes y el personal deben de lavarse las manos antes y después de comer y las comidas siempre serán supervisadas por un personal de la escuela para estarnos al tanto de que los estudiantes estén teniendo su distancia. Página 29. El personal de Kerman durante la hora de comer. Ellos van a tener su distancia social con los estudiantes y el personal también se va a preparar para poder tener la protección facial y los guantes aprobados por la operación de los servicios de preparación de comida. Los procedimientos mejores de limpieza y sanamiento de equipos serán practicados en la área de comer para sus estudiantes. Página 30. Tiene más información para ustedes durante la hora de comer para los estudiantes. Vamos a tener tiempos alternativos para la comida así que los estudiantes no estarán en grupos tan grandes. Podrán tener su distancia social. Vamos a tener entradas para que los estudiantes puedan tener seis pies de distancia. Vamos a utilizar rutas de autobús si es necesario para la entregada de comida o más espacio para que los estudiantes puedan agarrar su comida con la distancia. Y también, como siempre, los alimentos serán sellados y envueltos individualmente para evitar contaminación. Estudiantes, padres, maestros, líderes, orgullo de que hermano unificado, estamos listos para todos los estudiantes el 12 de agosto del 2020. Estamos preparados, responsivos, inclusivos, dedicados y con excelencia. Muchas gracias.